En estas últimas dos semanas no he hecho sino recibir muchos mensajes de los estudiantes de la Universidad del Atlántico que quieren regresar a clase. Son estudiantes que les falta muy poco para graduarse, para obtener su diploma, o que están ya en la recta final y necesitan sus prácticas, o aquellos que están comenzando y sueñan con algún día ser profesionales, o aquellos que están sufriendo con el ICTEX porque les cobran y no están en clase. Hoy estoy en Galapá en un evento lindísimo promoviendo el Carnaval del Atlántico y aquí también me llegaron los estudiantes de la Universidad que me piden lo mismo, que quieren regresar a clase. A ellos y a todos los que quieren regresar a sus clases decirles que cuentan con mi total respaldo, que soy una convencida que entre todos debemos recuperar la normalidad académica y administrativa de la Universidad porque lo que hay son tareas. Tenemos que sacar adelante la reforma de los estatutos. Tenemos también que defender la acreditación en calidad. Por eso quiero decirle a los estudiantes que se mantienen en el paro que tengan confianza, que regresen a clase y sobre la marcha, con mi total compromiso, vamos resolviendo todas las tareas que tenemos pendientes. Gracias. 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 Gracias.